La pregunta es la siguiente. Tengo dos en una. Tengo reportado de que usted fue miembro del Comité Político, sí o no, y en qué fecha. ¿Cómo era Don Juan en la vida personal de Doña Carmen y las hermanas Doña Carmen y la familia familiar de Don Juan? Mira, te voy a comenzar con lo último que diré. En el libro yo narro lo siguiente. En una ocasión, lo voy a dar ahora aquí. Llega la vida del coronel Fernando Dominga a entrevistarse con Don Juan. Bueno, en la oficina. Y entonces, en eso llega su señor esposa, Doña Carmen, y me pregunta que con quién está Juan. Y yo le digo, bueno, él está, bueno, duró un bastante rato, está en la oficina con la viuda del coronel Fernando Dominga. Bueno, nada, pasa eso. Al cabo de dos o tres horas, yo veo, pasa el tiempo, viene Don Juan y me dice, Mildred, mi familia no es política, el político soy yo. Y yo le digo, Juan, pero un momento, yo en ningún momento he ido a contar nada. A mí vinieron a preguntarme con quién era que usted estaba. Yo le digo a sí mismo. Y digo yo, despreocupen, sé que eso más nunca va a pasar. El metamensaje yo lo entendí. O sea que Juan Bosch desligó toda su vida la familia de la política. Y eso es un gran, para mí, eso es un, que tuvo un balón muy importante. O sea que era un hombre, es un verdadero líder. Y eso es un buen humor.